Decidí darme una turné entre algunos de mis científicos e influencers favoritos para que me contaran en su propia voz y especialidad cuáles son los avances más relevantes en sus áreas. Y esta fue mi cosecha. En el apasionante mundo de la biología y la medicina, Cristian González, bioquímico de la Universidad de Chile, doctor en biología celular y molecular de la Universidad Autónoma, hashtag un especialista en todo esto, me dijo que la terapia génica, su aplicación y avances sin duda está entre sus dos favoritos del año. ¿Saben ustedes qué es la terapia génica? A ver. Voy a tratar de verlo. ¿Queremos los detalles? ¿Queremos los detalles? Refrescame. Voy a decirlo en lenguaje de viernes, porque aquí, por favor, no mueran muchos expertos en el tema de esta mañana. Pero para mí la mejor manera de representarlo ha sido siempre la idea del caballo de Troya. En este caso, el caballo es un virus. Este virus está modificado genéticamente y es benigno. Y dentro de este virus caballo de Troya hay un gen que trae una nueva instrucción genética para corregir el daño de una enfermedad genética que ya existe y que se está reproduciendo y replicando.